¡Psss! ¡Uiii! ¡Psss! Ni, 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 ni ¡Psss! 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 ¿Qué es eso? ¡Psss! ¡Hola! Mi nombre es Señor Porta Yo seré vuestro presentador Una pregunta, güey ¿Presentador de qué? Bueno ¿Quieren la batalla por algo bien rico? Sí, comida, sí Qué suerte Porque sí es de comida Sí Y vamos a hacer un concurso Donde todos van a participar Oye Tú no eres de esta serie Adiós, baby Y como les decía Ah, espérame, voy a traer algo Listo, ya trajimos Trajimos al gato Mía Oye, colgadito No me llames colgadito Bueno, como te decía Colgadito Que no me llames colgadito Te dije ¿Dónde está tu cuerda? Ah, si al creador le dio flojera Y está en la cuerda Y esas cosas Así que no me puse cuerda Ok El primer concurso será Espérame, voy a reflexionar Espérame, voy a reflexionar Ya volví Para comenzar, pe Vamos En el primer concurso Van a tener que matar a hielitos De formas tan grotescas Que No sé Y que Y si lo matan de la peor forma Ustedes ganan Y los perdedores Tendrán que ir A la CCP Oye, wey ¿Qué es la CCP? Ok Yo se las traigo La cajita De cariño Para perdedores Aquí van a entrar Aquí van a entrar El que pierda Y listo Que comenzar el reto El colgadito No me lleves colgadito El colgadito va Y lo va a tirar Pero tíralo ya Primera muerte Lo mete en la cajita Titánica Cierra la boca Yelito No te va a dar Segunda muerte Segunda muerte Se acabó el tiempo Después de matar A Yelito Che Muchas veces Sangrienta Eh Yelito Tú no eres de esta serie Ándate Como mataron a Yelito Descaven Descaventes Ellos tres Van a eliminación Porque ellos no hicieron nada Así que voten Por él Por él O por él Y tú también Te vas a eliminación Por tonto ¿Quién será? Ay la cajita Para cariño Para perdedores ¿Quién será?